Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 súper mega bien y bueno pues nuevamente saludándolos y bueno antes que nada este vamos a chismear un poquito. Miren los chinos, cuando llueve se me pone más chino de lo normal, bien grifote así, ya ya no aguanto mi cabello la verdad. Por ahí le andamos echando todas las ganitas al cabello, al tratamiento, a todo, a todo. Miren, de hecho compré este, L'Oreal Elviver, es este, lo compré y de hecho ni lo he abierto, ahorita lo vamos a abrir y es de oleo de coco y es para cabello seco. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal huele. Pues sí, dicen que es de coco y huele a coco. Pero bueno, a ver, vamos a ponernos aquí un poquito en la mano. Huele rico, ay huele bien rico, 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 rico. Y bueno, este, les quiero platicar que el día de ayer, antier, bueno, he andado la verdad súper vaga, vaga, vaga esta semana, pero créanme que ustedes van siempre conmigo, la verdad. Y nos hemos divertido muchísimo. Bueno, les voy a empezar a platicar desde lo que hicimos el jueves. El jueves nos fuimos a una comunidad que está cerca de aquí de Celaya, que se llama Santa Rosa de Lima. Y ahí era la fiesta de la comunidad. Y ahí ya les subí videítos, hubo grupo, hubo baile. Sí vieron que me quedé al baile, de ahí me fui a la una de la mañana. Pero siempre y cuando pues me estaban esperando y no me sentía tan sola y pude, este, tuve con quién regresarme. Y pues fue padre, la verdad. Bueno, llegamos ahí como a las cuatro y media, nos invitaron a comer, comimos mole con pollo, carnitas, arroz, fideo. Ay, todo riquísimo, la verdad, la verdad, muy, muy rico. Y bueno, eso fue el jueves. El viernes nos fuimos al festival del chile nogada. Que, la verdad, el chile es delicioso, riquísimo. También ya les hice videíto. Este, nadie me pudo acompañar. Y pues estuvimos ahí solitas en el festival. Bueno, no sola, estuvieron conmigo. O sea, estuvieron ahí conmigo todos ustedes. Y bueno, eso fue el viernes. El sábado le corrimos a Tarimoro al primer festival de... En la presa del cubo. Hubo globos aerostáticos de Cantoya ya en la noche. Fuimos primero en la mañana. Y me subía un globo. De hecho, ahí está el videíto también. Y luego ya en la noche, bueno, en la tardecita, de noche regresamos. Y también ya hay otro video. Yo creo que ya los vieron. Pónganle comentarios, la verdad, naturalitos. Créanme que yo lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Y pues bueno, ahí estuvimos. De hecho, ahí hay fotos donde estoy así como que ya acostada, la verdad. Este, estaba ya la verdad muy cansada, cansadísima que andaba yo ya el sábado. Y bueno, el domingo nos fuimos a Tenería. No, primero a Comunfort y luego a Tenería. Este, en ese viaje sí me fui así literal sola. Este, andaba también muy cansada. La verdad, casi no hago ejercicio. Entonces, cuando ando grabando en las comunidades, sí, sí me canso muchísimo. En Comunfort me comí dos gorditas, la verdad. Están riquísimas, riquísimas, riquísimas. De migajas, muy, muy ricas. Y ya en Tenería, también era la fiesta de la comunidad. Y a toda la gente que llega, a toda, toda, toda la gente, les invitan de comer ahí las personas que viven en Tenería. La verdad, qué bonito. Todo eso es muy bonito. Aprendo cada día muchísimas cosas. De hecho, no comimos mole. Yo ya venía súper, no, no apetecían otra cosa más. Y una amiga andaba también ahí en Tenería y ya me invitaba también a comer. Y entonces yo ya no, ni la esperé. Yo ya me vine como que después de grabar el evento de la entrada de la Virgen, que fue muy bonito, muy, muy, muy bonito. Yo ya me sentía muy mal, no sé por qué. Entonces lo que opté fue por regresarme a Celaya. Tomar el camión y regresarme y llegar ya aquí a mi casa. Y, pero no, la pasamos muy, muy padre, la verdad. El sábado andaba con mi hermana Meche. El viernes, pues solita, andaba sola realmente. El jueves andaba, sí andaba con mi familia. Y bueno, pues eso fue parte del evento, de los cuatro días que anduvimos de pata de perro. Pero muy divertido, créanme que lo hago con muchísimo cariño, muchísimo, muchísimo cariño. Este, no se crean, la verdad. A mí me gusta, bueno, son varias cosas. A mí me gusta grabarles, me gusta tener mi canal, me gusta que estén conmigo todos ustedes. Que me acompañen siempre todos ustedes. Pero créanme, que aunque sea un pedacito o un pedazote de video, hijo, no, no, no. Terminas cansadísima, cansadísima, la verdad. Pero vale la pena, la verdad, vale la pena. Yo le doy muchísimas gracias a Dios que me da, este, me da la fortaleza, este, la vitalidad. Y de poder yo levantarme día con día y poder llegar hasta todas esas comunidades, a esos eventos. Y, pues es muy divertido, la verdad. De hecho, el viernes, también en la mañana, me fui a un recorrido por todo Celaya. Aunque yo vivo aquí, muchas cosas yo no sabía. Y siempre es, siempre es bonito y siempre es muy interesante saber cosas y cosas y más cosas y más cosas. Y aprendí muchísimas cosas, la verdad. Y con la chica que, me tocó a mí sola, con Leslie Camacho, que yo le doy las gracias. Que es, fue un recorrido muy bonito por la ciudad donde yo vivo y que aparte aprendí muchísimas cosas. Este, y bueno, esto es lo que he hecho estos días. Yo espero poder encontrar más fiestas y ir a las comunidades y grabarles. Yo sé que a muchos naturalitos no les gustan los eventos que yo a veces grabo en las comunidades, las fiestas de esos lugares. Pero, a mí siempre me gusta el no tener así mi canal, algo así como que nada más habla de esto, de lo mismo, de lo mismo, no. A mí me gusta siempre que sea variado y que aparte yo aprendo y ustedes aprendan conmigo. Este, descubrimos cosas. Y bueno, a mí me emociona muchísimo que, la verdad, acabo cansadísima. Yo llego a mi casa, este, me cambio, me lavo los dientes y ya ni, prefiero ya ni cenar. Y yo lo que hago es acostarme y ya no quiero saber de nada. Pero, pues, también tengo que llegar a subir los videos y hay veces que se tardan en subir o hay veces que no se puede. Ay, no, pero siempre es muy bonito, la verdad. Y ahorita, antes de empezar a grabar este video, nos faltaba un suscriptor para llegar a los 600 suscriptores. La verdad, me da muchísimo gusto, este, que se va haciendo más, 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 más grande toda esta familia de Naturalmente Fercho. La verdad, mucha gente me decía, ay, es que vas muy lenta. Hay muchos que llevan poco tiempo y tienen más suscriptores. Pues, a mí la verdad, no, pues, qué bueno, la verdad, para todos sale el sol. Y no, a mí no me... O sea, no me incomode el que a otros tengan más suscriptores o yo muy poquitos. No, porque yo les he dicho que poco a poquito, pasito por pasito, subiendo escaloncitos. Y, pues, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, la verdad. Yo no llevo prisa. A mí me gusta mucho grabarles y que ustedes estén aquí, aquí, conmigo, conmigo, conmigo. Y, bueno, Naturalitos. Pues ya me fui bien larga en todo este chismeo que traigo. Y, bueno, pues, por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!